¿Sabías que? La Biblia dice en el libro de San Mateo capítulo 24 verso 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo Con poder y gran gloria La palabra que se usa para señal en griego es esmeio Que significa evidencia o prueba Te pregunto, cuando Jesús se manifieste en las nubes del cielo con poder y gloria ¿Estará listo o lista para recibirle? Esa respuesta está en tus manos Bendiciones 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 Bendiciones